Hola que tal a todos, como les va, espero que todo pero todo muy bien En esta ocasión vamos a aprender a como pasar fotos de Google Fotos de una cuenta a otra Vamos rápido, entramos a la aplicación de Google Fotos Vamos a elegir una, por ejemplo esta Y yo quiero pasarla a otra cuenta de Google, a otra cuenta de Google Fotos Entonces vamos a tocar en donde dice compartir Primero vamos a ver como hacerlo con una sola foto y después con muchas fotos o con todas las fotos Ok, ya tocamos en compartir, aquí fíjense aparece la opción de enviar en fotos También puede que directamente ahí les aparezca ya una lista con algunos contactos Deslizan hacia la derecha o mejor dicho van hasta el final Ahí le van a aparecer tres puntos y tocan ahí y van a escribir el correo electrónico En este caso me aparece así, enviar en fotos, tocamos Y aquí arriba vamos a escribir el correo electrónico de la otra cuenta, de nuestra otra cuenta de Google Fotos En mi caso es esa, una vez ustedes hayan encontrado la otra cuenta, su otra cuenta Escribiendo el correo electrónico les va a aparecer ahí abajo Tocamos ahí y luego aquí arriba en siguiente Ahora en enviar Y listo, esa foto ya se pasó a la otra cuenta, ya se está compartiendo en la otra cuenta Ahora vamos a ver como hacer con todas las fotos Volvamos atrás Vamos a entrar en biblioteca, aquí abajo Suscríbanse a mi canal, por favor se los pido, no se olviden Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos Compartan el video, comenten Y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno sobre Google Una vez en biblioteca vamos a entrar arriba en utilidades Tocamos ahí, buscamos esta opción, miren que dice compartidos, agregar cuenta de amigo Selecciona un amigo y elige que compartir En esa opción tocamos en donde dice comenzar Ahora aquí podemos elegir la fecha de inicio O sea desde que fecha vamos a compartir todas las fotos Por defecto viene en desde siempre Si tocamos en la flechita vamos a poder elegir desde una fecha determinada también Por ejemplo tocamos ahí y podemos elegir a partir del 25 de mayo Por dar un ejemplo Y luego tocar en aceptar Tocamos en siguiente, vamos a la otra opción Que dice seleccionar las fotos que quieres compartir También por defecto viene en todas las fotos Tocamos en la flecha Y también podemos elegir solo las fotos en las que aparezcan las personas seleccionadas En mi caso yo lo voy a dejar en todas las fotos Tocamos en siguiente Y por último en seleccionar amigo Aquí vamos a escribir arriba la dirección de correo electrónico De nuestra otra cuenta de Google, de Google Fotos Yo lo voy a hacer con la misma que les mostré en el ejemplo de como pasar una sola foto Ahí está, les va a aparecer aquí abajo Tocamos ahí Y dice tu amigo podrá ver donde se tomaron las fotos que compartas Y luego pulsamos en confirmar Esto es una invitación Ya van a ver Y ahí arriba ya está, miren Uso compartido con un amigo Se envió la invitación Ahora voy a acceder desde la computadora Porque no quiero usar otro teléfono Ni estar iniciando sesión en la otra cuenta desde acá Desde la computadora es lo mismo Voy a entrar en Google Fotos A la cuenta esa que pase las fotos Ahora nos tenemos que ir aquí A compartir en esa opción Y aquí lo pueden ver Esta es la primera foto que envié al principio Y esta es la invitación con todas las fotos que he seleccionado Dice nueva invitación de uso compartido con un amigo Ángel PC quiere compartir contenido contigo Ver invitación Tocamos ahí En el celular les va a aparecer igual Esto es muy importante Dice la función uso compartido con un amigo Es la forma más sencilla de ver los recuerdos importantes de tu amigo Tus fotos no se compartirán Las fotos de la otra cuenta no se compartirán De la cuenta que estamos usando ahora Si queremos también podemos compartirla con la cuenta principal Hacemos clic en aceptar Y esto es lo que les decía hace un momento Que también podemos intercambiar fotos desde la otra cuenta O sea mutuo Si quieren hacen esto o si no Tocamos en ahora no Activar guardado automático Configura reglas para guardar automáticamente en tu cuenta Todas las fotos de Ángel PC o solo algunas Comenzar Y vamos a darle en guardar todas las fotos Recuerden en el celular les va a aparecer lo mismo Así como lo ven aquí Tocamos en listo Y ahí están todas las fotos que pasamos desde la otra cuenta Vamos atrás Recuerden que va a quedar en la opción compartir Eso es todo lo que tienen que hacer Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse Activar la campanita Comentar, compartir Y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao